No te pierdas la mejor información del Rally México 2016 Plano Deportivo, el único medio potosino en la cobertura total. Complicado segundo día de competencias es el que tuvo el piloto mexicano Benito Guerra y su co-equipero, el español Borja Rosada, quienes al hacer frente al tramo conocido como Las Minas, de 15.36 kilómetros, en lo más recóndito de la capital guanajuatense, se quedaron en el camino, faltando cerca de 5 kilómetros de culminar su recorrido. En entrevista exclusiva para Plano Deportivo, Rosada comentó que tanto él como el mexicano trataron de estudiar el salto que averió su coche, mismo que a su consideración fue modificado para este año, situación que terminó por impactar negativamente en el desempeño del equipo. Escuchemos las palabras del español. ¿Qué ha sucedido con el coche? Nada, hicimos un salto que el año pasado teníamos marcado a fondo, y este año igual lo cambiaron un poco, y al caer se ha bloqueado algo en la caja, y nos hemos ido para la cuneta. Pero por ahí venía un buen tramo, una buena carrera, ha afectado definitivamente en el desempeño del equipo. Sí, sí, en principio el primer tramo lo hicimos bastante bien, un buen ritmo, y ahora empezamos a atacar fuerte en este segundo, pero bueno, no ha podido ser, nos intentaremos reenganchar mañana ya. Precisamente a representar la historia y sobre todo el crecimiento para el día de mañana, a tratar de disfrutar unos lugares, posiciones. Sí, hacer disfrutar al público, sobre todo a los sponsors, ya que no podremos conseguir un resultado final bueno, y bueno, marcar un buen ritmo de carrera y hacer disfrutar a todo el mundo. Como parte también de los accidentes suscitados en este tramo, el piloto belga y favorito, Terry Neville, y su co-equipero, Nicolas Gisoul, sufrieron también un despiste, por lo que vieron afectados enormemente sus posibilidades de seguir sumando para lograr algo importante este día. Los resultados oficiales en la etapa de las minas son, Yari Mati Tadpala con 11 minutos se llevó el primer lugar, Sebastián Oyer con 11.03 el segundo puesto, Andreas Mikkelsen con 11.05 el tercer puesto, mientras que el cuarto puesto correspondió a Dani Sordo con 11.11, quinto lugar para Matt Osberg con 11.16, para Plano Deportivo y Turiel Pérez, enviado especial. Grupo Plano Informativo, presenta No te pierdas la mejor información del Rally México 2016 Plano Deportivo, el único medio potosino en la cobertura total. Ray Sordo con 11. Gracias.